No mames, no, no mames, 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 que, no mames, que, no mames, que, no, ya va a empezar, ah, ah bueno, ah bueno, si no anuncia el puto fuego de avatar, me va a enojar mucho, ok, apenas vi su vestido, parece la familia peluche, Apenas como que le puse atención, eh, quedando un skin del folga desde el Gears of War, no te creo, mierda, 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 mier Hey wey Special announcement from Among Us Among Us? Among Us? Que guapo ese muchacho Ay que bonito acá Ahí está mi hijo Chenga tu madre este la peor película Star Wars idiota Fuck you Best debut indie Straight Straight Motherfucking Stray Ya no te encantaron Stray Si no gana Stray Rompo mi computadora en estos instantes Los demando A huevo ¿Y si? ¿Nos da ganar? Me había emocionado Dije ya te ataca la verga al fin Pero no Hasta cree Este T gewoon ¿Qué es tu madre? Órale, fuera de la casa, cabrón Qué buen comercio, puta madre Sí, la verdad de que hizo esto sí lo sabe Qué buen comercio Ah, no mames ¿Qué? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí A ver, silencio, no me castro Silencio Ángel, tú cállate que vas adelante ¡No mames! ¡No vayas a la verga! ¡Sí! ¡Vayas a la verga! ¡Mara de pu**! ¡Mara de pu**! ¡Mara de pu**! Aparte de arruinar personas, arruinan evento ¡Tienes droides! ¡Es real! ¡Es el bis, es el bis, es el bisísimo! Como, si existe ese güey. Si existe, si. Ya no empezaron sin diálogo. Así que, ganó algo el... Bueno, no. ¿Te ha hecho? Bueno, tal vez. No. Bueno, ya que lo dije. ¿No? ¿Dice? ¿No recuerdas? Si me murió mi vieja y pues... Le dice, órale, si aceptaste, pues soy grieco. ¿De dónde? Ah, pues sí, ¿verdad? Tiene sentido. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Pero los romanos eran los que tenían las orgías entre hombres, ¿no? ¿Qué? ¿Los griegos? Sí, eran los griegos, según yo. ¿Qué eran los romanos? A ver, búscalo. Me encanta cómo no le pusimos atención al indio. No pudimos hablar de orgías entre griegos. Pero es que se lo merece, güey. Es un goti en toda regla. Sí, pinche gordos war, güey. ¿Y gordos war? Gordel, gordos war. ¿Gordos war? Es que justamente, digo... Es que, meclados, estamos subiendo esta montaña. Así que ahora estaré todo el camino platicando acerca de historias. Y mi gran comentario... A ver, ¿es escuchar historias o escuchar? No, pero ¿qué se escuchó? 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 Le sobraron el micrófono con saturación. Le sobraron el micrófono con saturación. Ah, creí que estaban afuera en la casa. Ah, sí, dicen que otra vez. Ah, sí, dicen que la Genshin. Competencia de baile con Sonic y Tails y unos rusos. Es una muy buena escena, ¿es chupola? El Drip. Y así de nada sale Kanye. Empiezo a decir, ¿no? ¿No es anti-semitos? Doom 4. Ah, Dead Dawn Stranding. No, Kojima, no, Kojima. ¿Qué me ve tan culero? Vuelvete a la verga. Un sujeto en el chat puso, Dead Sleeping 2. Dead Sleeping 2. Hi, Oli. Great to have you guys with us here. Hi, Hideo Kojima. Oli. Hola. Hola. We're so excited about this collaboration. A ver, porque vive en Broc. Ah, I would like to... ¿Qué me ve con el men? La mañanera de Hideo Kojima. Oh. Ahorita puse en el trailer de Porn 3. No, no, no. Porn Hope 2. Están, no. No. Un shooter acá. Un MMORPG no lineal Un mundo abierto Overwatch 2, 2 2.2 Overwatch 4 Los caminas 2 Los caminas 2 El encontrador de güeyes Aplauden por pinche compromiso, no sean mamones Si, oh damn sexy Sexy Oh, quitarlo, está muy feo Ay, voy a quitar, mijo No te gustan, ángel Espejo y me reflejo, tonto Ya no juego Es el Pedro Pascal Soy la verga Y aparte Me la pelan todos ustedes Ustedes Con las dos manos Así, así bien salvaje ¿Han visto la película de las salchichas? Así me los culé a todos Si vieron la 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 Ya verga, se me olvidó como se llamaba No 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 digas eso, por vaya Pues así le hacen Así como agarro mi premio Así me la pelan todos ustedes A dos manos Y no lo cubren todo Por favor que se de un backflip No sé qué está pasando Es como Genshin Impact, pero ¿Qué iba a decir? Más RPG, supongo ¿Qué dice? Blue Protocol ¿Qué dice ahí? No sé inglés No mames, eran como popas a la francesa Así La B y la E son igualitas Güey, nada más La voltearon Muchos huevones No puedes decir Transformers What the fuck What the fuck Eso que no tiene Transformers O sea, van a sacar una película nueva Y encima el juego Eso que tiene Transformers Kike, ¿viste eso? Ahí está, pues lo estoy viendo ¿Viste ese trajecito de De mi poca? Oh my god, Crash Bandicoot Sale Chris Pratt y dice Man, when I was hit I spent hours of my life stomping ¿Qué haces? Stomping mushroom So fast Ah, es cierto Ese man es la voz de Toad Y dice ¡F*****, joder! ¡F*****, joder! Mamma mía Todos viviendo en una constante agonía Ya, cabrón, habla bien ¡F*****, joder! ¡F*****, joder! Y dice En tu copino Y todo nada más Empieza a gritar Así Bien dicho, Toad Estoy de acuerdo ¿Qué chingada estaba diciendo este güey? ¿A qué le importa? ¡No! Se ve divertida Y no es un trailer, ¿no? Es una presentación de unos cereales No puede ser Los Muppets están en cada Game Award Sí, ve que pudo Pongan Caifanes Tío Pongan Caifanes Pongan Elefante No, ahorita presentan los Muppets Un RPG No, no, no No, no Un trailer de los Muppets De hecho por Kojima ¿Te podrías sacar Mita en Fortnite? ¿Qué? ¿Qué? Miss Piggy en Fortnite Acá construyendo bien Acá bien cínico Cranky 90's Cranky 90's Soy en finales de las 23 No mames No mames No mames No mames No jodas que crack No puede ser Kike donde estas Kike no No mames Valió verga Kike se cae y se parte su madre Es crack bandicoot No puede ser que lo perdiste literalmente Crash bajó del techo ¿Cuanto duró la popularidad de Stray? Stray Stray No me voy a deprimir a la verga Híjole ya no vamos a saber Híjole no vamos a saber Se sale de la llamada Un gato No entienden No entienden nada No entienden nada ¿De ese wey? Un gato Se arde y empieza a romper todo su set up ¿De qué? ¿De qué? Calmado calmado tú no eres así No Míranos Mira Todos frenamos la cámara Míranos Dejen de glabalme ¿Qué? No me está clavando Putos Putos y me clavan Perrito wey Perro a la verga Me emociona más el perro que el pinche juego Perro si ¿Qué? 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 Bueno si gana Stray y no gana God of War Ragnar Me sorprende Si no gana God of War tiene que ganar Stray Y no todos son putos Es un gato con mochila cabrón Se adelantaban los hechos Es un gato con mochila wey Oye si es cierto es un gato con mochila cabrón Crick Angel dijo es un gato que maquila No No Que maquila Or Elden Ring Orale como que se movió la cámara ahí Como que mi garrón ya se iba a caer no Ya se iba a caer el verga Ya se iba a caer el verga Ya lo van a decidir Es que le volvieron aquí Hola verga no vio el escalón Ahora yo me acuerdo No vio el escalón Chale todo el chat en vivo todo ardido de porque no ganó God of War No vio el No vio el No gtac Qué cabrón Lo No vio el God of War No vio el No vio el No vio el Bill Clinton No vio el No vio el Yo vio el Si no vio el No vio el YoDP Vamos allá a Bill Clinton N trend Bueno... Ahí están los Game Awards 20-22 Ya se va y te�에서